empresas y esto hace que realmente se esté generando una cantidad muy importante de estos residuos electrónicos. Ahora, ¿qué son estos aparatos electrónicos? ¿Cuál es el detalle? Les quiero recordar de que existen seis gases del efecto invernadero que son los que están ocasionando precisamente este descontrol y la cuestión del cambio climático. Son seis, pero tres de ellos, tres de ellos son los industriales. Tres de ellos son los que están ocasionando unas emisiones tremendas que están terminando con lo que es y deteriorando la capa de ozono. Y esos tres industriales, dentro de esos tres industriales son las tarjetas electrónicas de todos los aparatos. Estos aparatos electrónicos como celulares, las televisiones, ya todos los aparatos, inclusive electrodomésticos, que es increíble, cada vez hay más electrónica. Los refrigeradores, los microondas, todo ya trae tarjetas electrónicas. Antes no, hoy prácticamente todo está automatizado y el hecho de estar automatizado significa que ya trae lo que son las tarjetas electrónicas. Las tarjetas electrónicas al depositarse a un relleno sanitario va a ocasionar con esas temperaturas, con todos los demás residuos sólidos, va a ocasionar precisamente unas emisiones, unas emisiones de gas invernadero. Y estos gases precisamente son los que están saliendo a la atmósfera y están bañando a la capa de ozono. ¿Y cuáles son los efectos? Ya los sabemos. Ahorita, precisamente a raíz de esta situación, los océanos y las temperaturas se están creciendo cada vez más. ¿Qué ha pasado con las lluvias de los últimos tiempos? ¿Por qué esas lluvias tan torrenciales? ¿Por qué esas lluvias que en un par de horas se inunda una ciudad? ¿Qué nos pasó aquí en Chihuahua hace unos meses? ¿Qué fue lo que sucedió? En un ratito veíamos el canal lleno como nunca en la historia. ¿Por qué? Porque en un momentito tan pequeño se inundó y hubo algo impresionante. Por tal motivo, este evento lo que queremos es que la basura electrónica no llegue, no llegue por nada del mundo a un relleno sanitario. Y lo que queremos hacer es un evento para que toda la ciudadanía precisamente nos entregue todo lo que son su basura electrónica. ¿Qué es la basura electrónica? Son las televisiones, las computadoras, los celulares, todos los electrodomésticos, todo lo que es un aparato que se conecte a la electricidad. Esta parte es fundamental y queremos concientizarlos para que a toda la comunidad, escuelas, bodegas, gobierno, maquiladoras, les pedimos mucho que no tiren nada, absolutamente nada a la basura. ¿Por qué? Porque precisamente es esta consecuencia que una vez que se vayan a los rellenos sanitarios vamos a tener un problema muy grave de emisión de gases de efecto invernadero. Y bien, pues al respecto es todo de mi parte. Ahora solicito al ingeniero Federico Murato Rocha, director de Servicios Públicos Municipales, haga el uso del micrófono para que nos hable acerca de la feria de reciclaje electrónico, ampliando más la información ya proporcionada. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. Gracias doctor por la explicación tan bien que nos dio desde el aparato electrónico. Bueno, esta feria ya se venía llevando a cabo y a cuestiones de la pandemia se quedó interrumpida. Hoy este año la estamos retomando de vuelta. Es una compañía muy, muy importante, la cual va a ser del 26 al 28 de noviembre. Vamos a poner unos contenedores en el escenario del Palomar y a la gente que va y nos lleve sus electrodomésticos sus computadoras, sus medios informáticos o aparatos que tienen ahí, se les va a entregar un árbol. Claro que tenemos árboles limitados, nomás tenemos 4.500 árboles que nos hizo el favor de donarnos a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, en coordinación con Mantenimiento Urbano del Municipio. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado. Entonces, automáticamente, muchas gracias a las dependencias hermanas aquí del municipio y a la del gobierno del Estado por el apoyo que nos dio. Y bueno, ya lo dijo bien el doctor, verdaderamente, en lugar de que vayan a dar a los arroyos, en lugar de que vayan a dar a los terrenos baldíos, en lugar de que vayan a dar a alguna parte, por favor, vamos a poder llevarlo estos días del 26 al 28, que es un fin de semana, en el Palomar, y automáticamente ahí vamos a recibir todo lo que es lo que nos llevan ustedes de desecho electrónico, que ya no sirva. Tenemos a un microondas ahí arrumbado, pensando que lo vamos a reparar. Bueno, ya no lo vamos a reparar. La tecnología cada vez se va modernizando cada vez más y en lugar de repararlo, nos sale mejor de comprar uno nuevo y eso cuando va uno a las tiendas lo puede uno comprobar. Bueno, aquí con mucho gusto que lo recibimos y se recifran. Algo que no se dijo y que es algo muy importante, yo le preguntaba al doctor, ¿qué se hace pues con toda esta materia? Porque automáticamente todos los residuos, todos los residuos son muy importantes que lleguen a una disposición final. No todos llegan a un relleno sanitario, ¿verdad? Los biológicos llegan a una parte que son unas calderas que se queman en Monterrey. Lo que el doctor hace es que agarra los aparatos, los desarma, los deshuesa por completo, agarra las tablillas, las pone en alguna cuestión y las mandan debidamente cerradas y bien justificadas y legalizadas a Estados Unidos y en Estados Unidos las vuelven arenillas, esto que es materia prima orgánica de vuelta que se pone ahí y la pueden usar para otro tipo de cuestiones. Entonces, se le da totalmente un seguimiento a la disposición final. Nosotros como presidencia municipal, una instrucción del comisionado Marco Bonilla es que nos demos totalmente cuenta dónde va a llegar la disposición final de los artículos que la gente muy amablemente nos va a llevar en la campaña. Entonces, bueno, quise explicar esta parte. Les repito, es del 26 al 28 de noviembre en la estrenada del Palomar. El horario va a ser de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Vamos a tener gente ahí que les pueda ayudar a bajar sus cosas y ponerla en los contenedores. Ahí va a estar toda la vista. Y bueno, yo pedirles a la gente que se dé la oportunidad que haga destiluchadero interno de aparatos electrodomésticos y electrónicos y que nos hagan favor de llevarlos estos días ahí al Palomar. Y bueno, pues buenos días y muchas gracias. Agradecemos.